Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Nos toca en tema hoy, padecimiento por depresión por ruptura de pareja. Ese es el tema que nos va a ocupar en los próximos minutos. Una situación triste, ¿no? Lamentable escuchar que alguien está pasando por eso. La depresión por ruptura de pareja es un desafío emocional significativo. Muchas de las veces se vuelve inmanejable. Por lo tanto, la persona tiene que acudir a buscar apoyo emocional. Ya sea a través de amigos cercanos, familiares o profesionales de la salud mental. Que pueden ayudar a navegar por ese momento tan difícil. Sin embargo, hay que recordar que las plantas siempre están proporcionando ayuda en todo sentido, incluso en el aspecto emocional. Hay que ver cómo vamos a identificar a la persona que está acusando con este tipo de situación tan difícil, ¿no? Muchas de las veces muy triste. Bueno. Tenemos que ver que la persona tiene que navegar por la depresión tras una ruptura amorosa. Esto ya nos da la pauta, ¿no? Tenemos que utilizar plantas antidepresivas. Hay una ruptura, un cambio bastante abrupto, una situación en la cual pues tienen que tomar otro camino cada uno de los que antes estaban juntos. Y eso requiere que tengamos plantas adaptativas. O sea, es una acción terapéutica, ¿no? Que nos permite aceptar, pues, que hay distancia, que hay cambio, que las cosas van a ser ya diferentes. Entonces también tenemos esa ayuda extraordinaria de las plantas que son adaptativas. Bueno, hay un impacto emocional. Sí, se tiene que discutir cómo afecta emocionalmente una ruptura de pareja. Tenemos que ver los síntomas comunes. Va a surgir una depresión. Puede ser muy intensa. Muy fuerte, ¿no? Hay un proceso de duelo. Hay que analizar las etapas del duelo emocional que una persona puede experimentar después de una ruptura. Muy importante el apoyo de amigos, de familiares, aparte de que se busque a profesionales de la salud, los cercanos son muy importantes. Es serio esto, ¿eh? No hay que tomarlo a la burla, a la risa. La persona está pasando por una etapa bastante complicada que le está causando deterioros, daños, afectaciones muy severas. Claro, hay que buscar una estrategia de afrontamiento. Hay que compartir las estrategias efectivas para manejar los sentimientos de tristeza. Porque viene la tristeza, viene la pérdida y la ansiedad. Claro, esto nos puede ayudar si salimos adelante sin frenar, buscando la recuperación emocional. Se conquista el autoconocimiento y el crecimiento personal, sí se crece bastante. Se tiene que reflexionar sobre la experiencia, puede llevar a un mayor autoconocimiento y crecimiento emocional, sí. La reflexión es honesta, es breve, porque si no podemos caer a ese tipo de pensamiento laberíntico del cual tarda mucho en salir. Bueno, esta práctica puede ser buena, ¿no? Porque lo sentimos en confianza. Vemos que hay otras personas, aunque no es un consuelo, que están pasando por una situación similar. Por lo tanto, no solamente se está ofreciendo información, sino también se debe entender que hay apoyo emocional y hay estrategias prácticas que vamos a ir mencionando para superar este desafío. Primero, la identificación, ¿no? Síntomas y signos, como lo acostumbramos, también es un padecimiento, ¿eh? Claro, involuntario, por razones diversas que no se pueden analizar a la ligera. Eso lo tiene que hacer cada quien, en su ser, en su interior. Bueno, hay depresión, de ahí partimos, ¿no? Depresión por ruptura de pareja. Varía entonces de una persona a otra, pero vamos a incluir síntomas y signos generales, ¿no? Tristeza persistente, ¿no? Ese tipo de sentimientos de tristeza profunda que no parecen mejorar con el tiempo. Hay desesperanza, hay desesperación. Desesperación, sensación de que las cosas no mejorarán. Y nos falta, cuando nos sucede, nos falta esperanza en el futuro. Ya llegará. Hay ansiedad y preocupación. Ese tipo de sentimientos de ansiedad, de nerviosismo y preocupación constante sobre la ruptura y sus consecuencias. La persona se siente muy irritable. Tiene cambios en el estado de ánimo que pueden llevar a una mayor irritabilidad o a una mayor sensibilidad emocional. Entendible es que tiene dificultades para concentrarse. Incluso problemas para concentrarse en tareas diarias o en tomar decisiones, las va aplazando. Está bien. Tiene cambios en el apetito y en el sueño. Sí se ve el hambre. O bien puede dar mucho más hambre por la desesperación, ¿no? Tratamos de paliar sufrimiento a través de este tipo de estímulos que generalmente no no son efectivos, no son consistentes. No hay que ver un consuelo en los alimentos para nada porque de lo contrario puede uno tener aparte de la depresión, un aumento de peso. O una falta de peso. Si uno suprime el apetito. La persona tiene problemas para dormir pero también puede tener problemas porque duerme demasiado, ¿no? Igual busca el alejamiento de su realidad. Que sí espera conseguirlo, pero no da resultado. También hay que tener mucho cuidado. La persona, por supuesto, se siente fatigada y con falta de energía. Muy cansado. Incluso aunque la persona haya descansado adecuadamente, se siente cansado. También emocionalmente padece de sentimientos de culpa o inutilidad. Una autorevaluación negativa, sentimientos de culpa por la ruptura o por los sucedidos en la relación. La persona tiene aislamiento social, retraimiento de actividades sociales, evitación de salir con amigos y familiares. Incluso en algunos casos severos. La persona consiente pensamientos de muerte o suicidio. Son casos muy severos, ¿no? Pero pueden surgir pensamientos en este sentido de autodestrucción. La persona expresa que sería mejor no existir, lo cual sabemos que está alejado de la realidad, pero es su realidad en ese momento. Tenemos que darle apoyo al paciente. Las plantas nos van a ayudar bastante porque sí desempeñan un excelente papel cuando utilizamos plantas antidepresivas plantas adaptativas. Ese tipo de plantas son excelentes porque nos van ayudando a soportar el cambio. El cambio tiene que generarse. En definitiva, el cambio ya está decretado. Falta la aceptación a ese tipo de cambio que nos cuesta trabajo. Hay más síntomas, si hay una pérdida de interés en actividades placenteras. Antes se disfrutaba, ahora ya no queremos ni saber de eso. Los síntomas físicos también se presentan. Son molestos. Hay dolores de cabeza, incluso dolores musculares, problemas digestivos. u otros síntomas físicos que no tienen, fíjense, no tienen una causa médica clara. Esa rumia mental, ¿no?, de la que se padece bastante, que son pensamientos recurrentes sobre la ruptura, la relación pasada, lo que podría haber sido. si inmediatamente la persona percibe una baja autoestima, ese sentimiento de falta de valía personal o autocrítica muy severa. Incluso puede tener cambios en el rendimiento académico o también cambios en el rendimiento laboral. ¿Por qué? Porque tiene dificultades para concentrarse en el trabajo, o en los estudios o tiene una disminución de rendimiento debido a que se anda distrayendo, ¿no?, con su problema o a que tiene malestar emocional. Tiene un comportamiento que llamamos de evitación. Evita lugares, personas o situaciones que recuerdan la relación pasada. hay una hipervigilancia emocional, está constantemente alerta a las señales emocionales propias y de los demás, anda ubicando, buscando, interpretando signos de rechazo o abandono, siente que puede volver a pasar. Incluso hay desesperanza hacia su futuro, se siente incapaz la persona de imaginar un futuro positivo e incluso ve lejano en recuperarse emocionalmente. Aquí es peligroso este punto, ¿eh?, porque puede tener la persona ese deseo de consumir sustancias, ¿sí?, busca una salida más sencilla, ¿no?, a su dolor, a su situación que le lacera hasta mentalmente, ¿no? Entonces, cuando la persona consume alcohol, drogas u otras sustancias, ¿no?, como forma de manejar emocionalmente la situación que es muy dolorosa. Entonces, y en resumen, los síntomas de depresión por separación, que es el tema, ¿qué incluyen? Una tristeza persistente, una desesperanza, una ansiedad, una irritabilidad, la persona tiene dificultades para concentrarse, tiene cambios en el apetito y el sueño, está fatigada, tiene sentimientos de culpa o inutilidad, aislamiento social, pensamientos funestos, pérdida de interés en las actividades placenteras, síntomas físicos sin causa médica clara, autoiglamiento emocional, rumia mental, bueno, todo eso le pasa a la persona. Imagínense si muchas de las veces este tipo de carácter del mexicano es tomar esto que le sucede a la gente como bueno, como una broma, como motivo de dar carrilla le decimos, pensamos que con eso ayudamos y la verdad seguimos destruyendo, por lo tanto tenemos que ser más comprensivos, muy importante saber manejar esto no sólo por padecerlo, sino también porque tenemos contacto con gente, familia, amigos que necesitan ayuda, ¿no? y que eso de échale ganas, tú puedes, suena muy infantil, la persona ya le intentó todo eso, ¿no? hay que decirle lo mismo, no funciona, le harta, es más lo que tiene, no se trata de que no le esté echando ganas, por supuesto que le está echando ganas, por supuesto que piensa que puede, pero finalmente pues le cuesta gran dificultad tan sólo a la aceptación, bueno, si le sucede a uno como preventiva, uno puede seguir algunas recomendaciones, por ejemplo, estar uno saludable, es muy importante, el autocuidado, mantener hábitos de autocuidado como una dieta balanceada, ejercicio regular, suficiente descanso, muy importante lo que llamamos integrarse a una red de apoyo, o sea, cultivar relaciones sociales positivas, buscar el apoyo de amigos, de familiares cercanos, sí, claro, buscar aliados, por supuesto, en resumen, ir agregando a tu vida estrategias de afrontamiento, aprender y practicar técnicas de manejo de estrés, siempre la meditación, la respiración profunda y el yoga ayudan, increíble, la comunicación abierta, alguien de confianza, hay que platicarle sobre sentimientos, emociones, durante este periodo, persona con experiencia, a los cuates no, porque luego son bien burlones, bueno, ya en situación, ya sabemos, tenemos nuestro tratamiento, de eso vamos a platicar, qué recursos hay en la medicina tradicional, en la herbolaria, para salvar este tipo de situaciones de la mejor manera posible y que la experiencia no deseada pase a ser parte de un cúmulo de lecciones positivas aprendidas que nos van a fortalecer en nuestro ser interno, bueno, vamos a hacer corte, regresamos. bien, continuamos, estamos platicando entonces de depresión, ¿no?, por alejamiento, separación, ruptura con la pareja, bueno, hay que trabajar en alguna estrategia cognitiva, tenemos el apoyo de las plantas, claro, pero uno también tiene que participar porque la situación se puede volver inmanejable y se puede resolver, por mucho que se haya tenido tanto afecto, tanto cariño, o haya habido tanta dependencia, se soluciona, bueno, pero hay que trabajar algo, ¿no?, por ejemplo, las estrategias que llamamos cognitivas, o sea, hay que trabajar en cambiar patrones de pensamientos negativos, exactamente, no hay que hablar mal, dar malas referencias, crítica, negativa, de la persona que se fue, ¿no?, en lo más mínimo, eso, después viene el arrepentimiento porque uno está molesto, enojado, triste o desesperado, no, no hay que decir nada, tampoco tiene uno que criticar si buscar una solución del por qué en ese momento, con el tiempo vendrá, ¿no?, si no uno se está lacerando, clavando alfileres, con cada pensamiento donde uno, pues está en la autocrítica, ¿no?, entonces lo que hay que hacer es reestructurarse, buscar lo positivo que se disfrutó, lo bonito, lo romántico, no sé, aquello que fue grato, eso nos permite tener la aceptación, ¿no?, de que uno estuvo en una relación en donde también tuvo cosas buenas que aportar, bastantes, después, y sobre todo no quedar en malos términos, no es necesario, tampoco utilizar el chantaje de los hijos porque eso, la verdad, está muy trillado, ¿no?, el daño es hacia ellos, es el mismo derecho, pues que, que los vea, que los pasee, lo que quiera, sin problema, pero a veces entra ese tiempo, tipo de resentimiento, de frustración que nos ahoga peor, entonces eso tiene que reestructurarse en el pensamiento, ¿no?, ¿cómo hacerle? ¿cómo hacerlo más llevadero sin hacer más surco, más herida, sin echarle más sal a lo que ya está lacerado? Con positivismo, por supuesto. Ah, importante, darle tiempo al tiempo, decimos, ¿no?, o sea, tiempo para sanar, o sea, ese tiempo nos permite sanar emocionalmente, no hay que presionarnos no tiene caso, no funciona, ya lo han dicho muchos, que han pasado por esto, no hay que presionarnos para superar la ruptura rápidamente, como decimos, ¿no?, cerraría en falso, mejor que vaya a cicatrizar adecuadamente, sin dejar secuela, pues sí, es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que buscar cómo evitar los daños, ¿no?, entonces, como personas que estamos cerca del paciente, hay que escuchar activo y comprensivamente, hay que darle espacio, ¿no?, para que el paciente pueda expresar sus emociones sin juicio, o sea, no juzgar, no aconsejar, en este momento no tiene caso aconsejar, sobre todo si uno nos lo solicita, son muy dados a dar lo que es abundante, ¿qué cosa es abundante? Pues, mis consejos, ¿no?, no cuesta nada, por lo tanto, puedo dárselos a todos, pero no, no es correcto porque nos lo está pidiendo, él está teniendo una lucha interna bastante fuerte, la persona que no escucha, no capta, no entiende con eso de los consejos, entonces, no hay que dárselos, hay que darle tiempo para que se exprese, ¿no?, hay que reconocer y validar los sentimientos del paciente, hay que asegurarle porque esto es correcto, ¿no?, que se sienta triste, que se sienta ansioso, que se sienta confundido, está en proceso de duelo, por lo tanto, tienen que estar con esto, lidiar con eso, sin entrar en desesperación ni angustia, siempre es bueno como cercano estar disponible para el paciente de manera consistente, hay que mostrarle empatía, es importante mostrarle que no está solo en este proceso, hay que ver que se está alimentando, es muy importante, ¿no?, como cercano al paciente, pues que esté comiendo bien, ¿no?, invitarlo a hacer ejercicio, sugerirle que descanse, que se cuide bien, ¿no?, todo eso es importante, acciones positivas, animar al paciente a participar en actividades que solía disfrutar y que pueda ayudar a distraerlo de los pensamientos negativos, algún hobby, algún entretenimiento, algo que tenga en disfrute, hay que monitorear su bienestar, el paciente también, para todo eso es importante, está con nosotros, verlo, pero Félix nos puede ayudar con suplementos o con plantas que nos ayuden a salir adelante al otro lado, navegar bien, con éxito, sobre este tipo de padecimiento. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Hola Rodrigo, gracias por la invitación, bueno, pues hay suplementos que nos pueden ayudar bastante para atender el sistema nervioso y también, bueno, los padecimientos que conlleva, vemos que pues hay mecanismos en las cuales pues la nutrición afecta mucho a la salud mental y bueno, pues son variados, el cerebro humano pues presenta una alta tasa metabólica y por lo tanto pues va a utilizar pues muchos nutrientes para que tenga energía, también su adecuada estructura y también funcionamiento pues va a depender siempre de los nutrientes que nosotros pues consumamos, aminoácidos, grasas, vitaminas, minerales, todos estos nutrientes bueno, pues van a ser esenciales para que pues el cerebro pueda funcionar correctamente y también el sistema inmunológico que juega un papel muy importante en el cerebro, en el sistema nervioso y por esa misma razón hay muchas personas que pues tienden a tener pues más depresión que otras que bueno, pues pueden tener pues muchas enfermedades y bueno, va a depender mucho también de los nutrientes que le aportemos nosotros pues al sistema nervioso, al cerebro y ante todo esto bueno, pues podemos atender con un suplemento que es la metionina la metionina pues es un aminoácido esencial que bueno, pues podemos utilizarlo en la alimentación esto es muy importante porque no puede ser sintetizado en el organismo y esto tenemos que estarlo consumiendo nosotros para que tengamos esta suficiente nutrición también para el cerebro y esto va a ayudar bastante para las personas que suelen tener depresión que suelen tener también ansiedad que pues siempre se enferman constantemente porque su sistema nervioso pues está muy alterado que no pueden dormir que siempre están ansiosos y bueno, pues esto pues conlleva también a muchas enfermedades y podemos tratar el sistema nervioso pues con este suplemento metionina y también pues viene reforzado con encina de mar la encina de mar pues es un es un alga las algas pues nos van a ayudar bastante también para mejorar el sistema nervioso para la depuración sobre todo para cuando usted necesite la depuración del organismo o necesite también antioxidantes pues tenemos que hacer el uso de este suplemento metionina con encina de mar para que bueno pues así podamos tener pues esa salud que necesitamos para que eliminemos todas esas toxinas de nuestro organismo por ejemplo también como las mujeres que llegan a estar consumiendo pues bastantes anticonceptivos y que esto puede llegar a tener una afectación en el sistema nervioso en el hígado en la sangre bueno hay que depurar el organismo con este suplemento metionina con encina de mar que a su vez bueno pues va a ayudar bastante para que pues pueda dormir mejor para que mejore esa circulación y sobre todo también para que se vaya impidiendo de que las grasas pues se vayan depositando en las arterias porque esto es excelente en verdad este suplemento ayuda mucho para el metabolismo ayuda para depurar también las arterias para que no tengan aterosclerosis para prevenir embolias y sobre todo como es un nutriente trae varios nutrientes y minerales aminoácidos que bueno pues nos van a ayudar bastante para que tenga un buen crecimiento del cabello es muy importante el cabello que crezca bien que no tenga calvicie que las uñas también estén resistentes los huesos sobre todo cuando ya se está entrando en la etapa de la menopausia muchas de las veces bueno es hasta donde nos damos cuenta que tenemos que estar suplementando en algunas ocasiones hay veces que no se dan cuenta hasta que ya hay alguna fractura de huesos entonces no hay que esperar hasta esa etapa hay que estarnos suplementando para que los huesos siempre estén resistentes y bueno pues no tengan este tipo de padecimientos este suplemento metionina con encina de mar lo podemos utilizar también para las personas que padecen ya pues enfermedades autoinmunes en la cual bueno pues no funciona correctamente pues algunos órganos como en el caso del hipotiroidismo esta afección en la cual no hay suficiente hormona y por lo tanto la tiroides pues está funcionando pues muy lento que hace pues que la persona empiece a subir de peso que tenga pues siempre estos niveles de colesterol elevados que siempre estén pues con cansancio nerviosismo temblores hay veces que tienen pues ansiedad sudoración bueno pues todos estos síntomas pueden hacer el uso de este suplemento metionina con encina de mar para cuando se tiene hipotiroidismo para que bueno pues todo esto vaya mejorando para que también su cabello pues empiece a ser más más saludable que no afecte por ejemplo también para la presión arterial esto va a ayudar a que se vaya regulando y así mismo bueno pues se tenga salud que necesitamos para esto ahora este mismo suplemento metionina con encina de mar podemos ocuparlo como un antialérgico que quiere decir que va a ayudar a que se vaya reduciendo ese nivel de histamina en la sangre si cuando se tiene bastante histamina bueno pues se tiene pues esta reacción alérgica en muchas de las veces y bueno pues podemos ocupar también este suplemento para hacer la depuración del organismo que también pues vaya bajando esos niveles de histamina y así mismo pues no tengan ya otros síntomas si usted tiene hígado graso que la mayoría de las veces luego cuando se tiene sobrepeso pues se llega a tener hígado graso utilice este suplemento que es excelente para que el metabolismo pueda funcionar correctamente depurando el hígado pues sabe que usted en la mayoría de los casos pues va a tener salud porque pues porque va a mejorar la circulación el hígado pues va a tener todas esas funciones metabólicas y depurativas para que pueda tener un mejor mantenimiento de su organismo y usted bueno pues tenga pues esa desintoxicación del cuerpo y a su vez también pues su sistema inmune pues esté cada vez pues más fuerte entonces hacemos el uso de este suplemento metionina con encina de mar para ese tipo de padecimientos y sobre todo para mejorar el sistema inmunológico utilizamos metionina con encina de mar Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continúa solicita su fórmula y con mucho gusto vamos a elaborarla para que atienda sus problemas de salud prontamente bien no se lo olvide proporcionar un correo electrónico para que una vez que esté terminada de elaborar la fórmula que usted solicite pues se le manda ese correo electrónico que nos va a indicar así no hay tardanza por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente a nuestra página para que a nuestra página usted cuando la visite tenga la fórmula que requiera la fórmula del día o otras más que también hay ahí con la ventaja de que usted cuando visite la página puede reenviar fórmulas a un amigo vía correo electrónico bien puede usted adquirir las fórmulas que requiere para recuperar su salud puede adquirir directamente en la tienda en línea para que le lleguen pronto a su casa con la gran ventaja de que en el interior de la república el envío o flete no tiene costo puede aprovechar es conveniente ahora bien para que usted visite la página le doy la dirección tome nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas en Spotify y también en iVoox con la voz del ángel de tu salud no se lo olvide la voz del ángel de tu salud para Spotify y también para iVoox le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse con nosotros a través de x antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien puede ver el contenido en instagram con el ángel de tu salud mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria para que usted llame si no puede salir de casa puede llamar para que le elaboren las fórmulas herbales que usted requiere vía telefónica hay que marcar los siguientes números anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado vamos a dar datos de nuestros patrocinadores tienden Texcoco Estado de México está ubicada Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Correa Centro entre Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuarta de la catedral en Texcoco Estado de México para más informes el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Ciudad de México tienda autorizada en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 calle 5 de febrero número 48 calle esquina Cormesones queda una cuadra de la farmacia París el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez Tienda en la avenida de Circunvalación en la Merced cerca del mercado de los dulces tomamos nota de la dirección es avenida Anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del mercado de los dulces anotamos número telefónico para informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 Tienda en Huipulco Ciudad de México al sur de la ciudad dentro de la ciudad claro en Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación de Tren Ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el número telefónico para informes es 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Tienda en el paradero del metro Zapata Ciudad de México es avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 exactamente en el paradero del metro Zapata con el Santa Cruz Sato Jack tome nota del número telefónico para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien momento de elaborar nuestra fórmula muy importante ¿no? la fórmula base de plantas para atender padecimientos emocionales en este caso cuando se entra la depresión por algún duelo cuando es por ruptura de pareja cuáles son los síntomas para identificar comprender a la persona es muy importante ¿no? sí no darle molestias no inquietarlo no molestarlo es una gran ayuda en verdad porque la persona ¿qué siente? siente tristeza persistente desesperanza ansiedad irritabilidad dificultades para concentrarse cambios en el apetito y en el sueño fatiga sentimientos de culpa o inutilidad aislamiento social pensamientos funestos o suicidio pérdida de interés en actividades placenteras síntomas físicos sin causa médica clara autoaislamiento emocional rumia mental sobre la relación pasada bajo autoestima tiene cambios en el rendimiento académico o laboral comportamientos de evitación y también hipervigilancia emocional o sea desconfianza de todo y de todos de todas como sea bueno son cosas que son propias del padecimiento vamos a utilizar plantas ya mencionamos en un principio que llevan en la formulación plantas antidepresivas adaptógicas autógenas estimulantes nootrópicas porque la persona no tiene claridad de pensamientos no puede aprender más la cuesta trabajo recordar bueno lo del día a día o pensamientos y acciones que pues tiene que estar al día de lo que va a ser para que le funcione también va a dar energía ¿no? porque la persona pues sí de tanto estar piense y piense la verdad se fatiga tanto que tiene una debilidad extrema bueno eso es lo que lleva la la formulación vamos a traducirlo a las plantas anotamos guaraná palomina germandrina san nicolás del monte pata de cabra mezquite dulce guaraná palomina germandrina san nicolás del monte pata de cabra mezquite dulce mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora suplementos que son cápsulas faciolamina ginseng de brasil té blanco encina de mar con metionina mencionamos otra vez faciolamina ginseng de brasil té blanco encina de mar con metionina que estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento se toman ahora el elixir adicional el elixir que contiene malungay el elixir que contiene malungay clave 1813 no se lo olvide 1813 es la clave se toma un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día dos vasitos dosificadores uno en la mañana y uno antes de acostarse y se toma diariamente bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están marcando vía telefónica vamos a hacerle sus fórmulas claro con mucho gusto iniciamos buenas tardes con quien hablo soy Lilian Luna Lilian Luna si mire me he caído varias veces y este y tengo este yo creo astrosis en mis rodillas pero más la derecha la derecha no cuando me siento ya no la puedo mover o sea que y me da calambre y no tengo estabilidad para caminar porque me voy de boca y ni tengo fuerza si si también tengo arritmia y he tomado lo que usted me dijo en el teléfono en su programa de cardio fuerte me tomo dos en la mañana y dos en la noche bien que otra cosa y tengo hernia un minical y este y a veces no me puedo dormir porque me duele mucho la pierna derecha me da calambres y me da toques o sea que me da toques y calambres o sea el dolor de la pierna si primero fui al seguro pero me dijeron que no tenía nada y me dijeron tlicofenaco pero fui con un particular un traumatólogo ajá Israel Gutiérrez Mendoza de aquí de Aguascalientes y me dijo que tenía capturado el coxis pero que ya ya había cerrado pero por eso por eso mismo estuve mucho tiempo sin tratamiento me me dieron esas esos calambres y no podía ni pisar y cuando me siento y me paro no puedo este me da como un como si me estuvieron metiendo un cuchillo dentro del del fémur de la derecha de la pierna derecha comprendo si que más que otra cosa este ay y este que más pues he dejado de trabajar porque y he estado muy triste muy triste porque no puedo caminar ni hacer mi que hacer ni hacer mi vida normal si comprendo si que otra cosa entonces si que edad tienes este seis nueve seis nueve entonces y en octubre cumplo los setenta pero mi peso mide uno cincuenta y cinco y peso cincuenta kilos bien con estos datos ya te puedo hacer tu fórmula entonces vas anotando que plantas vamos a ocupar entonces sería arandó utilizamos salpista canadiense utilizamos tajibo utilizamos crisantelo vamos a utilizar también granjel muy apropiado el granjel para esto y álamo negro te menciono de nuevo entonces arandó alpiste canadiense tajibo crisantelo granjel álamo negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso vamos con suplementos ahora semilla de uva con colina carqueja con vitamina B12 glucosamina también agregamos alga afa menciono de nuevo semilla de uva con colina carqueja con vitamina B12 glucosamina alga afa una de cada una y se toman antes de cada alimento me de gusto atenderte continúo atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor soy Gloria del señor Gloria adelante te escucho con gusto mire con gusto para mi hermano que tiene espondilitis esquilosante si que edad tiene tiene 67 años 67 años cuánto pesa pesa este 68 kilos 68 kilos ajá y luego este ahí tengo el peso tengo la edad la estatura o talla 1 a 70 ahora si platícame de sus síntomas ajá mire pues ya se mueve con mucha dificultad si duele mucho la columna tiene unas hernias de disco ahí en la columna si se hinchan mucho las las piernas y en la mañana también amanece con las manos hinchadas entre las manos y las piernas se le hinchan se le hinchan ajá y tiene varices de la gruesa si mucho luego le diagnosticaron también angiosclerosis angiosclerosis ajá ¿qué más? angiosclerosis hígado graso por ahí está ¿no? por hígado graso de los vertículos de los vertículos intestinales ¿qué más? intestinales ajá pero le hizo su cadera también y las rodillas ya necesita prótesis en las rodillas le dijeron que necesita prótesis ajá sí ¿qué otra cosa? luego tuvo ahora como unos medio año le dio pancreatitis también ajá en pérdida de la memoria todo se le olvida sí ¿qué otra cosa? no duerme no duerme no duerme y le dan muchos calambres doctor que nada más se acuesta y le empiezan a dar los calambres y ya no duerme ajá ¿qué otra cosa? pues eso sería lo más importante doctor ah perdón su corazón ya pues está muy insuficiente necesita marcapaso marcapaso sí tiene dice que tiene el hígado graso ¿verdad? tiene hígado graso ajá por ahí partimos ¿no? para eso es lo que está ocasionando todo el problema entonces vamos a buscar que por ahí hagamos la estrategia bueno entonces entonces hacemos la la fórmula que lleva a lo siguiente malabar herba ceniza herba del pasmo utilizamos nogal de macadamia también palo guaco para este caso palo guaco está muy bien lengua de ciervo mencionamos entonces malabar herba ceniza hierba del pasmo nogal de macadamia palo guaco lengua de ciervo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor la tienen que tomar como agua de uso vamos con suplementos ahora sería lo siguiente y lama roja con vitamina B1 y lama roja con vitamina B1 cartílago de tiburón cartílago de tiburón ginseng indio también glutamina con coral vamos a mencionar la fórmula de nuevo la fórmula de suplementos y lama roja con vitamina B1 cartílago de tiburón ginseng indio glutamina con coral japonés esa es la fórmula de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando acerca de cómo atender una situación en la cual definitivamente la persona está muy apesadumbrada por la ruptura claro que sí está depresiva entonces necesitamos buscar cómo darle un apoyo eficiente un apoyo correcto pero también con las plantas pero las plantas se van a encargar de la cuestión de estimularlo eso es una manera en que las plantas nos dan nos alejan de las penas nos ponen más contentos lo bueno es que no causan dependencia pero también las plantas nos van a dar energía son plantas energizantes así se llaman porque de verdad la persona se debilita con sus pensamientos día y noche y día y noche pues se debilita bastante amanece tremendamente fatigado lo va a hacer que se adapte a la circunstancia al cambio que ya llegó en tiempo que no sea tan largo y sobre todo para que le dé fuerza de voluntad suficiente para que tenga la aceptación todo esto es importante en la fórmula que vaya incluido bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía verlo feliz muchas gracias por su participación gracias a ti Rodrigo y que estén bien todos me despido con una frase de William Somerset no es buen médico el que desahucia al enfermo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel Gracias por ver el video.